hola a todos chicos soy erocha argentina y hoy volvemos a un nuevo vlog bueno quiere decir este pequeño vlog que tipo cuando ustedes vean un video mio tipo que se o un video italiano que hablan italiano van a leer al lado del video ita si dice ita el video va a ser italiano si encima el video al lado dice arch perdon aca dice arch argentino y bueno espero que este video os haya gustado me estan buscarle un lindo like y hopefully les desculpe suscribiria el video y espero que este video les haya gustado Escribe si no están escritos Y nos vemos Chao